Como verán estamos en la Rock and Pop, los pilotos Alem Benú y Robert Haft acaban de llegar a la Argentina y con el primero que va a hablar es con Mario Pergolini y así lo vas a vivir vos. Rock and Pop, el programa cual es? Bueno, tenemos que presentar vos Leo Rivera Tenaz, que tal, bienvenido, como estas? Que tal Mario? Bueno, estamos con dos figuras internacionales que este fin de semana van a correr en los 200 kilómetros de Buenos Aires del TC2000, pilotos invitados de Chevrolet está Alain Benú, el piloto más exitoso de la década del 90 de auto de turismo, piloto oficial de Chevrolet que corre con un cruce en el WTCC y Robert Haft que es el actual puntero de campeonato del WTCC lo cual es un lujo para nosotros y Jorge Mai que es el director del equipo Chevrolet del TC2000. Que va a ser nuestro traductor en el día de hoy. Jorge, muchas gracias por haber venido, gracias a la gente de Chevrolet por traernos también a estos, me cuesta viste decir la palabra, es que la digo, la digo como rápido, por haber traído a estos dos grandes corredores, dos generaciones muy diferentes de corredores. Una vez se ve a los pilotos un poco como gente que le dice, vamos a correr un auto rápido y no importa, van a cualquier parte del mundo a correr un auto rápido. O vienen a estos 200 kilómetros de Buenos Aires porque les interesa, les interesa correr este tipo de autos como los del TC2000. Miren que tienen una potencia distinta a las que están acostumbrados, con otra forma también, con otro folclore de vivir el automovilismo. No lo sabía, pero vuelvo a volver a la próxima semana. Dicen que ir a correr, más allá de que sea un trabajo, él en 2004 vino por primera vez, no sabía absolutamente nada, y cuando llegó acá vio el nivel de competitividad que había en la Argentina, los autos, la técnica y la pasión de la gente. Creo que eso es una cosa que permanentemente, eso un poco lo aporto yo, pero es lo que a ellos los motiva, es quiero venir. Muchas gracias a todos, que la pasen bien, no sé si quedan entradas, no, no quedan más entradas, quedan entradas abajo, puede venir con un 400, con un camión, con lo que tenga, no importa lo que tenga de Chevrolet, puede retirar hoy entradas aquí en la puerta de Freire nuestro. Perfecto. Thank you. Good luck. Thank you. Thank you. Thank you.